qué pasa peña soy killer estamos de vuelta un día más con las aventuras de nuestro nórdico favorito angrod en valheim esto es justamente después del último episodio grabado lo único que he hecho de diferencia es pararme no coger aquí tenemos el barco coger la cripta está e entrar justamente al entrar me encontrará un cofre con 15 de metal e ir un poquito para antes he picado en la masa esa me ha dado un poquito de metal y encontrar otro cofre con más metal he venido para arriba y lo he fundido todo me ha sobrado la verdad con todo lo que he hecho ha sobrado dos de metal y lo mejor es que tenemos ahora esto a nivel 2 esto a nivel 2 esto no me ha llegado para nivel 1 he subido el lanza de hierro a nivel 2 y me he hecho la masa y le he subido a nivel 2 no hemos quedado sin metal aquí he puesto la llave porque ya no nos vamos a usar y vámonos a portuétano llevamos comida todo vigorizante para poder tener bueno para poder saber para equipar y demás y preparado para darle candela a ver cómo sale la cosa a ver cómo sale la cosa ya está vamos abajo que tengo por aquí abajo el portal si no habéis visto lo hablando de cómo he llegado abajo y demás podéis verlo en el episodio anterior y como siempre ya sabéis que un fuerte like suscribiros al canal y activar la campanita para tener notificaciones de este vídeo y de muchos más siempre vuestra opinión vuestro consejo vuestro comentario es bienvenido vamos con tuétano obviamente si no os lleváis los huesos no podéis buscarlo que tengo que volver para atrás para coger los huesos y bueno que llevo para que llevo para ir preparado pociones de veneno los huesos y sopa de zanahoria que es muy fácil de hacer la verdad y sube bastante a mí no damos mucha vida pero da bastante vigor la vida te la sube cuando está recién comido pero bueno yo creo que vamos a poder aguantar con esto de vida si veo que no pues nos retiraremos y volveremos un poquito más fuerte vamos con el señor tótanos a ver a ver que se cuenta vamos poniendo el veneno ya porque ya no es que sea fácil no es que sea complicado que encima el mamón invoca mi arducci y yo creo que evitar no se ha golpeado por ahí y dándole candela podemos encima el truqui que yo he puesto aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo no tengo mucha esperanza y vamos a ver voy a morir seguro no segurísimo hay que poner esto aquí perdón vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Qué pasa? Adiós, ¿y ahora? ¡Ay! Como podéis ver, el arco no le hace una mierda Le quita 8 Uf, quita mucha vida, ¿eh? Es que le es todo esto El problema es el veneno este que le crea Y también me viene porque creo que me ha dado, ¿eh? El veneno este que le crea quita mucha vida Y si te queda nada, es lo que pasa Me va a morir, me va a morir, me va a morir No Uf, es complicado este Más que nada porque tampoco me da tiempo A curarme Se lo quita del sobaco El tío, el tío aqueroso Uf, hay que salirse Sí, claro, es que si me quedo dentro Es lo que me ha pasado Si te queda dentro de la radiación del veneno Pues obviamente el veneno es potedad No para, a ver, no para de... Uf, esto es complicado Uf, ya os digo He muerto Está muy complicado Bueno, vamos a volver corriendo A cogerlo todo A ver si puede ser posible Vamos a ver Estoy cansadete Yo creo que una buena estrategia sería irse Descansar y volver Yo creo que eso sería lo suyo Vale Vámonos Ya he descansado Tengo eso, la energía Para poder esquivar más Y vamos a ver si podemos con él A ver, que con él podemos Uf, ya que me ha seguido el cabrón Qué bajo caer, hijo de puta Tengo que alejarlo de ahí Tengo que traerlo aquí Encima se ha curado Encima se cura La madre que lo paleó Encima se cura Uf, ya que me ha seguido el cabrón Uf, ya que le he quedado si si, es jodido y muy peligroso hay que huir de este humo verde para que el veneno, pues si estamos dentro del veneno nunca, siempre estamos envenenados y no se baja el tiempo de veneno vamos a alejarnos un poquito vamos a alejarnos un poquito vamos a hacerle la cabriola para irnos curando poco a poco si no da mucho, nos alejamos porque el veneno no hace mucho daño así, vamos a ir andando por de silla para irnos curando sin idea atacar, esquivar, huir atacar, esquivar, huir atacar, esquivar, huir lo malo es que la vida no sube tan rápido mira, me he puesto por aquí no tengo piedra tiene que haber puesto esto como se dice algún fuego para curarme creo que con la lluvia está hacida para curarme se cura cada vez que echa eso se cura el cabrón me da cuenta o se va curando poco a poco o cada vez que echa la mierda esa se cura no sé una de dos una de dos encima me pone esqueleto encima me pone esqueleto en medio arquero ya flaves esto es esto es flaves tóxico ya sabéis señores bueno chicos y chicas el flaves es tóxico no lo comáis aquí os lo ponemos otra me recuerda mucho al al ugi bugi de de pesadilla antes de navidad y viene a poner alguna poción para poder curarte alguna poción para poder curarte uff uff no puede ser que como te deje follado y te de con la vida te revienta bueno vamos otra vez aquí corriendo acojando la cosa uff ni pueden imaginar eh vamos ya hombre vamos ya hombre la virgen vamos ya ¿quién queda por ahí me patrolea tú ahora mi ahora en serio que te den por culo ahora que dice el señor hugi parece que uno de los muchos huesos que condía este usuario en el electromagnet era una fúlcula este hueso contiene una magia poderosísima que te guía hacia la fíjate la cosa que encuentra en la tierra puede encontrar filones de plata incluso el tesoro enterrado mola mola lo malo es lo malo es que esto no se puede llevar a la par que esto dice que puedo detectar cosas ocultas dice vámonos vámonos espérate a ver si me queda aquí algo que voy a coger yo creo que no dios mío que por culo que por culo habré muerto por lo menos cuatro o cinco veces eh vamos a ver vamos a probarlo a ver en serio aquí debajo así que aprendemos a a a manejarlo aquí no vamos a probarlo en otro lado vámonos vámonos para la base y ahí a ver si nos probamos o algo venga vámonos bueno ahora que ya poner el trofeo dentro no altar si no no hemos hecho nada nos alejamos y nos vamos a acercar y ya se haya conectado al altar es mi técnica para poner portales y no tener todo que he visto vídeos de gente con las bases y nada de portales no es necesario hombre si juega solo aquí llega y lo pone y ya está que será este resistencia contra el daño físico hostia me mola me mola y ya que estamos aquí vamos a probar el dispositivo este que ha estado por aquí pitando donde ha pitado por cierto uy esto van a estar aquí atacando si me ha pitado por aquí vamos a ver luego cuando he he salido que he salido por aquí me ha pitado o ha sido por aquí donde ha sido no sé como mola no me gusta no 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 sé si se queda fija Ah vale, aquí se yo que hay un tesoro Porque aquí hay una Una tumba seguro ¿Qué? ¡Hostia! Ah, estáis piedras ¡Hostia, qué fuerte me parece! Pues sí, se puede encontrar cosillas ¡Hostia, qué fuerte! ¡Eh, mola un huevo, eh! Mola bastante Valioso, claro No hay nada para colocarse ahora mismo collares Se ve claramente que no quiero esto Se ve claramente que es para eso Ahora os voy al mercader y lo vendes Pero sé que no vende nada El mercader No vende nada Para mí, a mi gusto no vende nada Que a mí me vaya a servir de algo La carne de Mimir Que sirve para fabricar el... El martillo que hay Pero he comprado carne de Mimir Y no me ha saltado la receta Me debería de haber saltado la receta A comprar carne de Mimir De Mimir, perdón No de Mimir, de Mimir No, no sé si es aquí Lanzasiles No Hombre, será obviamente Será obviamente lo de metal Inea Azada Flecha de garrote Martillo Nada Ahora lo reparo en el otro No sé No sé No tengo ni idea Aquí tampoco está, ¿verdad? Claro, tendré que descubrir Tal vez Me hará falta plata Y al descubrir plata Ya seguramente me saltará Lo del martillo Que come Que hace falta Carne de Mimir Que es para Que es el martillo que congela Pero bueno Ni tan mal Con la fúrcula, eh Ni tan mal Ahora ya podemos coger E irnos a la montaña Aquí En nuestro siguiente sitio La montaña De Mountain Pero para ello Hace falta fabricar Pociones Eh Pociones para el frío Sí o sí Hidroacnial Vigorizante Ya, joder Qué montón da, ¿no? Quiero probar una Ah, que amigo Hostia Pues yo se me lo hago A ver Le he puesto para venir En realidad lo estaba haciendo Para venirme aquí A por el A por Mimir O a por Mimir A por el tuétano Pero leche Si lo se me Pero a que se haga Son opciones Son opciones para subir Rápidamente El vigor Oye, pues Ni tan mal Ni tan mal Bueno chicos Hoy hemos acabado Prontito Eh Gracias por haber visto El vídeo Ya hemos acabado el tuétano En el siguiente Vamos a irnos ya A investigar La zona de la montaña A descubrir Plata Eh Plata y oro Eh Y para Aumentar aún más Lo que sería El Nuestro árbol De tecnología Y hacer unas cositas Más chachi Más increíbles Como siempre digo Eh Un fuerte like Suscribiros Y activar la campanita Y comentar Lo que os dé La real de la gana Consejos Si queréis vídeos De consejos míos Sobre jugar a Valheim Bueno Tics de supervivencia Eh Y demás Ya sabéis Que soy Kiler Nos vemos en el siguiente vídeo Chao